Hola, bienvenidos. Vamos a resolver el problema que nos ha enviado Richard a través de Mr5.es. Dice lo siguiente. Se burbujea aire a un tanque de hexano líquido a razón de 2.762 litros minuto. Esto es, tenemos un tanque de hexano, hexano SC6H14, y lo que hacemos es bombear una corriente de aire de 2.762 litros partido minuto. A ese tanque, entonces el hexano empezará a evaporarse, y a la salida lo que tendremos es una corriente que estará compuesta de aire, aquí irá a la entrada solo aire, y a la salida tendremos aire más el hexano, el C6H14. Entonces nos dicen, es dato del problema, que el hexano irá al 24,9% en peso, por tanto podemos calcular directamente que esto será 75,1% en peso de aire. Bueno, entonces lo que nos dicen es que tenemos un gas ideal, consideramos gases ideales, y nosotros inmediatamente, que nos dicen gas ideal, podemos decir que P por V es igual a NRT. Por lo tanto, podemos calcular el número de moles, será PV partido de RT. Bueno, la presión que nos han dado son 600, vamos a poner por aquí, 680 milímetros de mercurio, y nosotros sabemos que un milímetro de mercurio son 133,32 pascales, con lo cual si operamos esto, obtendremos que esa presión realmente son, ya lo he operado antes para ir más rápido, que son 90.576 pascales. Y con la temperatura, que nos dicen 28 grados Celsius, pues la podemos pasar a Kelvin, sumando 273, con lo cual nos quedará 301. 301, si queremos ser exactos, 301,5 Kelvin. Bueno, pues entonces tenemos presión y temperatura, y entonces ahora lo que voy a hacer es, por litro, como el volumen va en metros cúbicos, será 10 a la menos 3, el número de moles por litro, pues va a ser la presión, 90.576, por ese 10 a la menos 3, para pasar de metros cúbicos a litros, la R, que son 8,36, esta es universal, y la temperatura 301,5. Bueno, pues si operamos esto, llegamos a que tendremos 0,0359 moles por litro. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer también es, como nosotros sabemos que para el aire, para el aire, vamos a ponerlo por aquí, son 28,9 gramos por mol, pues entonces también puedo decir que este de aquí, será, si multiplico esto por esto, el mol se va con mol y me da gramos litro, con lo cual eso lo podemos hacer y obtenemos 1,037 gramos de aire por litro de corriente. Esto es a la entrada. Bueno, entonces ahora que es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el balance de materia, realmente este es un problema de balance de materia, entonces nosotros sabemos que la masa de aire, vamos a poner MA de aire, el gasto másico, masa ponía de tiempo de aire a la entrada, tendrá que ser igual al gasto másico de aire a la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es, como el aire representa el 65,1%, pues entonces nosotros tendremos que, aquí se desprende, sabiendo que el 65,1% es lo que vamos a tener de aire a la salida, tendremos que el gasto másico de la corriente, gasto másico de la corriente a la salida por 0,751, tendrá que ser igual al gasto másico de C6H14 a la salida. Por lo tanto, aquí sacamos que podemos calcular, bueno, antes nos ha faltado, nos ha que hacer un cálculo, un paso previo, es esto de aquí, los 2762, lo que vamos a hacer es, estos son litros minuto, pues lo vamos a pasar multiplicando por este 1,037 a gramos minuto. Por lo tanto, el 2762 litros minuto de aire, este era el gasto másico de aire a la entrada, cuidado, no confundir, esto lo puedo pasar a 2864 gramos minuto, conociendo, he utilizado ahora esto de aquí, este resultado, que el aire es solamente 8,9 gramos mol. Bueno, entonces, lo que hacemos ahora es, con este 2864 gramos minuto, es el gasto másico de aire a la entrada, nosotros sabemos, aquí hay una errata, esto es gasto másico de aire a la salida, cuidado, y este es el gasto másico de aire a la entrada, entonces, el gasto másico, perdón, esto estaba bien, este es el gasto másico de aire a la entrada, el gasto másico de aire a la entrada, entonces, que esto al final, ¿qué es? Este es el gasto másico de aire a la entrada, gasto másico de aire a la entrada, tiene que ser igual gasto másico de aire a la salida, lo teníamos aquí, entonces lo hemos planteado aquí, bueno, entonces ahora, el gasto másico de aire a la entrada, lo conocemos, es 2864, por lo tanto, aquí hay un paso previo, es lo que comentaba, esta primera ecuación, gasto másico de aire a la entrada, ya lo conocemos, por lo cual, podemos despejar el gasto másico de la corriente a la salida, será igual, el gasto másico de aire a la entrada, partido 0,751, por lo tanto, tendré 2864, entre 0,751, y eso me da, si lo operamos, 3.814, será el gasto másico, gramos, minutos, estamos trabajando todo el rato, de la corriente a la salida, pero ahora, nosotros sabemos, que el gasto másico, de, C6, H14, a la salida, tendrá que ser igual, a, el 0,249, 24,9%, del gasto másico, de la corriente, a la salida, con lo cual, eso lo acabamos de calcular, será 3.814, por 0,249, y si operamos eso, obtenemos, 0,95 gramos, minuto, bueno, entonces, si sabemos, que van a salir, 0,95 gramos, de C6, H14, que son gramos, de C6, H14, por minuto, a la salida, pues entonces, ahora hay que ver, para evaporar, vamos a hacer un poco de espacio, nos hemos comido la pizarra, vamos a hacer, aquí un poco de espacio, que quedará, más claro, vamos a borrar, por ejemplo, todo esto, ya no nos hace falta, lo borramos, hacemos un poco de espacio, entonces, ahora ya, lo que queda ya, es muy fácil, porque lo que tenemos que hacer, es evaporar, un metro cúbico, vamos a ponernos, por aquí de nuevo, tenemos que evaporar, un metro cúbico, nos piden, recordemos, evaporar, un metro cúbico, de hexano, de C6, H14, pero, nos han dado también, vamos a hacerlo por aquí, y nos han dicho, que el hexágono líquido, es 0,679 gramos, por mililitro, entonces, 0, esto, es, nos han dicho que, un mililitro, son 0,679 gramos, pero, esto también, podemos ponerlo, en kilos aquí, y en litros, con lo cual, esto, lo que obtenemos es, en kilos, kilos, y, bueno, vamos a poner, un metro cúbico, por, 0,659 kilos, y aquí, por un litro, entonces, ahora, sabemos que, un metro cúbico, son 10 a la 3 litros, por lo cual, aquí lo que tenemos, son 659 kilos, de hexágono, 600 de C6, H14, esto es lo que hay que evaporar, esto es lo que nos están pidiendo, que hay que evaporar, entonces, ya casi, ya hemos terminado, ya es muy fácil, porque, si sabemos que hay que evaporar, 679 kilos de hexano, y, sabemos que, la corriente va a salir, lo que sale, lo que se evapora, 0,95 gramos por minuto, entonces, esto ya es muy sencillo, 659 kilos, ¿cuántos minutos necesitaremos? Pues serán, 600, lo podemos pasar a gramos, si queremos, lo podemos dejar en gramos, con lo cual, será 659 mil gramos, por, bueno, mejor, entre, 0,95, estos serán gramos y gramos, y aquí minutos, con lo cual, gramos se van con gramos, y entonces, aquí operamos esto, obtendremos, 731 mil, 579 minutos, que, bueno, si lo queremos pasar ahora, son 12,19 horas, 12,19 horas, es el tiempo que vamos a necesitar, para evaporar, esos 679 kilos, de hexano, y el problema, pues, habría concluido, que,